Música Hace las filas compas, vamos a dar una vuelta Por dinero no se apuren, algo llena la cartera Vamos a ver que pescamos, canse y unas morras buenas Música Recién llegado del norte, con deseos de pasear Y de conocer muchachas, a llevarlas a bailar Y tomarnos unos tragos, a pasarla todo dar Música Hace unas rolas buenas, que se oiga fuerte mi amigo Tú vale más al estéreo, a escuchar esos corridos Y paseme una modelo, ahí subí varios seisillos Música Soy de rancho y en rancho andamos, pasándola bien Llegando con los amigos, que se vinieron también Y en la troca oyendo al potro, a Lino Sánchez también Música Para las fiestas del rancho, o si no hay por diciembre Porque está bueno el relajo Música Ay que bien nos las pasamos, en los bailes con las morras En Jaripeo y Palenques, y también en las carreras Así somos los mojados, cuando vuelven a su tierra Música 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 Música